La noche oscura, te busqué, te busqué Recuerdos bailando me atraparon otra vez Ese aroma a ti, aunque no en mi piel Tu risa como eco no me deja olvidar lo que fue Las sombras me miran, te siento aquí Las promesas caen como lluvia en abril Perdona mis días llenos de error Quisiera volver, pero ya estoy en valor Oh, oh, me duele recordarte Es un juego de cartas y fue perdedor Oh, oh, en cada latino se siente tu nombre Un fuego en mi corazón, lo siento Lo siento, sé que te fallé En la cama vacía, aún busco tu querer Las luces en la ciudad nos llamaron Eras todo lo que quería, pero yo te fallé Recuerdos de noches llenas de pasión Pero la mananesa, solo que duele ese amor Dame una señal, dime qué hacer La culpa me abraza, no me deja correr Perdóname amor, no supe amar Y en cada recuerdo solo hay soledad Oh, oh, me duele recordarte Es un juego de cartas y fue perdedor Oh, oh, en cada latino se siente tu nombre Un fuego en mi corazón, lo siento Lo siento, sé que te fallé En la cama vacía, aún busco tu querer Te prometo que un día yo me sanaré Pero en este momento me hago en tu ser Las memorias me gritan, el deseo aún está Aunque tú ya no estés, en mi mente quedará Oh, oh, me duele recordarte Es un juego de cartas y fue perdedor Oh, oh, en cada latino se siente tu nombre Un fuego en mi corazón, lo siento Lo siento, sé que te fallé En la cama vacía, aún busco tu querer Te prometo que un día yo me sanaré Pero en este momento me hago en tu ser Las memorias me gritan, el deseo aún está Aunque tú ya no estés, en mi mente quedará Tengo un poco de tiempo, quizá volverás Pero en este día tengo que dejarte ir Memorias de dolor, siempre mi canción Te amaré en el eco, que ya no estés aquí